En el mes de la paz que se conmemora desde hoy y hasta el 4 de octubre, más de 80 organizaciones se unen para trabajar en pro de la reconciliación. Se realizarán actividades territoriales, académicas y de sensibilización en torno a la paz total. Las actividades del mes por la paz se llevarán a cabo desde hoy hasta el 4 de octubre. Esa paz total la construimos, es generando unas verdades, escuchando a la gente, abriendo unos diálogos muy positivos donde todos y todas podamos entender que esta paz se construye desde todos. Los niños, las mujeres, los jóvenes y las comunidades también estarán presentes en la celebración a través de actividades culturales. Esa paz se debe construir básicamente, pero también un llamado que le hacemos todas estas organizaciones a los actores armados ilegales. Les pedimos y les exigimos que estén prestos a un diálogo. Este mes tendrá fechas importantes como el 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada, el 9 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Humanos y el 21 de septiembre el Día Mundial de la Paz. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express, pruébalo. Te encanta y te cae bien.